Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar cómo preparar la harina para las pupusas yo ocupo de esta marca PAN, es la única que llega a Suecia creo yo, pero es la única que yo he encontrado así que esta es la que ocupo, he escuchado a muchas personas que dicen que les cuesta con esta harina pero la verdad a mi no me cuesta, entonces les voy a enseñar el truquito que yo uso para que no se me haga pelota y también me gusta mucho el sabor pero antes de eso quería decirles que también está en mi canal la receta para chicharrones para pupusas está deliciosa, así que espero que vayan y lo vean y también pueden echar un vistazo en todos los videos y también tengo la receta para salsa de tomate y curtido para las pupusitas o sea tienen todas las recetas para que tengan una cena salvadoreña bueno entonces empezamos a preparar la harina, aquí vamos bueno aquí tengo ya el agua en un recipiente para empezar a deshacer la harina yo lo hago al tanteo como decimos los salvadoreños pero para que tengan una referencia yo tengo aquí 800 mililitros de agua así que voy a ocupar la harina, no sé cuánta harina voy a ocupar porque yo voy agregando poco a poco porque para mi esa es la clave de tener una buena harina, ir agregando poco a poco para que no se haga pelota y lo segundo es no amasar de este modo así, haciendo puño eso no, lo que vamos a hacer es amasar haciendo esto con la mano solo a mover la mano en movimientos circulares esto evita que se hagan esas pelotitas indeseadas y como les decía voy a ir agregando también la harina poco a poco porque la harina se hidrata y si le agregamos de golpe toda la harina va a costar en primer lugar amasarla y en segundo lugar puede que nos quede una harina dura como piedra así que lo vamos a ir haciendo despacio entonces empiezo yo aquí voy a agregar, miren y desde que empieza a caer la harina yo empiezo así con estos movimientos no vamos a amasar con puños sino que a movimientos circulares entonces ven voy agregando poco a poco voy a hacer un alto y voy a seguir así y me permiten un ratito porque aquí viene mi hijo y ya vuelvo bueno aquí tengo a Henry a la par mía y yo sigo entonces les digo bueno ya tenemos aquí y miren ahorita no hay ninguna pelotita miren entonces seguimos agregando la harina poco a poco y con movimientos circulares bueno ahora hacemos una pausa y seguimos haciendo así no mi amor después lo vas a hacer tú ¿ok? ¿sí? después ahorita estamos haciendo un video ¿sí? y después lo vas a hacer tú mil disculpas por el caso ya le di una cosita para que se entretenga entonces ya va agarrando más cuerpo la harina y vamos a seguir poniendo un poquito más bueno como pueden ver está fácil el proceso y no se ha hecho bolitas y siempre así moviendo las manitos entonces llegamos a este punto donde tenemos una masa bastante bueno líquida todavía no la tenemos como queremos pero la vamos a dejar así porque como les dije al inicio la harina hidrata entonces miren que pueda caer ¿sí? que caiga así entonces la vamos a dejar aquí unos 2-3 minutos para que hidrate y luego vamos a volver a tocarla y van a ver cómo está de diferente la harina si la dejamos al punto que creemos que ya tenemos la harina perfecta el problema va a ser que después de 2 o 3 minutos esa harina se nos va a poner más dura y vamos a tener que echar más agua y a veces cuando echamos más agua puede que se haga pelota no siempre pero a veces pasa entonces vamos a dejar hidratándola 1, 2, 3 minutitos entonces ustedes pueden poner a calentar la sartén o la planchita que tengan para empezar a hacer las pupusas ya dejé pasar los 2 minutitos y la harina se ha hidratado un poco más pero aún está suave para lo que yo la quiero entonces le voy a agregar un poquito más de harina un poquito miren y otra vez aquí si ya podemos hacer movimientos con los dedos con las yemas de los dedos pero lo importante es no estar amasando con puños bueno ahora si miren yo ya tengo la harina ya perfecta como a mi me gusta para hacer las pupusas puede que hayan personas que les guste más dura otras que les guste más aguado entonces ahí es de ir viendo como nos gusta que quede la masa pero para mi así está bien la masita porque todavía me va a hidratar un poquito pero si ustedes se fijan miren así bien se hace la pelotita y no se pega aquí en la mano que tengo limpia miren así que está muy bien está muy muy bien hay personas que le agregan sal al agua donde se va a hacer la masa si se puede si a usted le gusta a mi no me gusta pero esto es cuestión de gusto si ustedes quieren le pueden agregar también al inicio les dije que de referencia yo tenía 800 mililitros de agua y ahorita ya pese la harina tenía un kilo y se me fueron 410 gramos en la mezcla así que para que ahí tengan una su idea 800 ml de agua y 410 gramos de harina entonces ya vamos a empezar a hacer las pupusitas si 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 señores y aquí tengo yo el chicharrón ya lo tengo con quesito el queso que ustedes gusten bueno yo ya tengo aquí caliente la plancha y necesitamos aceite por aquí tengo agua por supuesto la masa que acabamos de hacer y el chicharrón yo voy a hacer pupusas de chicharrón con queso pero ustedes pueden hacerla de lo que ustedes deseen bueno lo primero es que vamos a poner aceite en la plancha donde vamos a tirar la pupusa ya tiene que estar caliente si y ahora vamos a agarrar masita igual las pupusas varían de tamaño así que no se preocupe si le queda grande o si le queda chiquita yo voy a agarrar mas o menos así entonces lo que vamos a hacer es un hoyito si miren con los tres deditos estoy haciendo yo un hoyo aquí y algo muy importante si es la primera vez que usted está haciendo pupusas o todavía le cuesta un poquito y siente que le quede pegado en las manos échese un poquito de aceite en las manos y ya y listo bueno entonces hacemos el hoyito y vamos a agarrar una cantidad de del relleno en este caso es chicharrón con queso y lo vamos a poner si hay que ser generosos y ahora lo vamos a cerrar miren vamos a ir cerrando dando vuelta y con esto de aquí de la mano vamos a ir cerrando si y ahora si vamos a quitar aquí un poquito el exceso y nos ponemos otro poquito más de aceite para que no cueste entonces vamos a empezar a formarlas se lo puede hacer así si es su primera vez o si todavía no puede no se preocupe que la práctica hace al maestro y al final las pupusas quedan deliciosas aunque se queden cuadradas bueno entonces ya aquí tengo la primera pupusa pueden ver no necesitan hacerla rápido y van quedando entonces ya las ponemos aquí en la planquita que está caliente y vamos a hacer otro pupusas pueden también untarse la mano con agüita entonces yo ya lo voy a hacer aquí en modo más rápido porque ustedes van a pensar ay Dios mío bendito pero eso es eterno no no cuesta solo es de agarrar un poquito la práctica entonces ya me unto un poquito de manteca y vamos a hacer la pupusita miren ya están aquí segunda pupusa y si usted y si usted no quiere complicarse o si de verdad intentó y no le sale las pupusas y siente que se pierde demasiado el tiempo no se complique y ocupe una bolsita si una bolsita que ya esté abierta por ambos lados la ponemos aquí usted haga los pasos que acabamos de hacer hacer el hoyito agarrar el relleno poner el relleno cierre la pupusita quitamos el exceso ponemos otro poquito para que tampoco se nos vaya a pegar en la bolsita y ya la pone aquí a un lado cierra y con el otro lado de la bolsa ahí empiece a dar vuelta y miren que fácil rápido o sea uno no necesita complicarse si no se puede y al final tiene otra pupusa entonces aquí tenemos la pupusa y yo les enseño como se van a ver deliciosas ya con la salsa de tomate y el curtido así que nos vemos en un ratito ahí pueden ver como nuestras pupusitas están cocinando ahora quiero aclarar algunos puntos porque me imagino que muchos de los que ven este video van a hacer pupusas por primera vez o no saben mucho pues sobre esto así que vamos a aclarar algunas dudas y lo primero sería el calor de la plancha pueden hacerlo también en un sartén por ejemplo esta es una crepera pero pues yo lo ocupo para pupusas así que le vamos a decir la pupusera entonces el calor que yo ocupo en esta es el máximo pero si tenemos que tener cuidado tiene que ser un calor alto pero no que la vaya a quemar entonces digamos que un alto medio eso sería con respecto a la temperatura lo otro a que momento le vamos a dar la vuelta para que se cocine del otro lado le vamos a dar vuelta alrededor después de unos 5 minutos de haberla puesto y podemos ver también si que ya esté cocinándose de abajo por ejemplo esta ya tiene 5 minutos pues yo le voy a dar vuelta ahorita si y miren están ya cocidas de este lado entonces de este lado se van a llevar otros 4 a 5 minutos si les están quedando quemaditas pues solo bajen y regulen un poquito la temperatura otra de las dudas sería cuánto tiempo pueden estar las cubusas guardadas y en la refri pueden estar 3, 4, 5 días si la refri es la bien entonces en ese en ese periodo pueden estar las cubusas guardadas y lo mejor es guardarlas pues enfriarlas que se enfríen al aire libre y una vez frías pues ya las podemos guardar en aluminio o en una manta y ya al momento de comerlas pues las sacamos de la refri y las podemos calentar en un tostador o en una tostadora de pan que también quedan bastante buenas y eso si tienen alguna otra preguntita pueden dejarlo en los comentarios y nomás tengan la oportunidad les respondo ya tengo aquí las pupusas con su respectivo curtido y salsa de tomate así que miren gente esto está delicioso uy está caliente ricas ricas entonces vamos a ponerle cortidito por aquí y la salsita de tomate cosa rica cosa linda cosa bien hecha bueno espero que les haya gustado la receta si les gustó por favor suscríbanse dejen su like también compartan con sus amigos que quieren aprender a hacer estas deliciosas pupusas salvadoreñas y el relleno de que puede hacer puede ser pues de chicharrón solo queso queso con zucchini de espinacas de frijoles bueno hay un sinfín de relleno entonces yo les quiero dar envidia mmm está buenísima nos vemos hasta la próxima chao 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 chao